Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy el rey gato y este es otro capítulo, episodio, episodio de Westland Survival, bienvenidos mis queridos amigos a las tierras vaqueras sobrevivientes. Y bueno mis queridos amigos, la temática del video va a ser diferente, estaba preparado para grabar un video que no tenía nada que ver con esto, pero de repente se apareció un tipo, no se alcanza a distinguir porque no he continuado con la conversación, de repente se apareció un tipo con un gato, aquí a la granja, al refugio como le quieras llamar, y bueno pues dice Willy el chaval, eh, Purge no te preocupes, te encontraremos. Un nuevo hogar, dice Purge Cassidy, Purr, Miau, es que trae un gato pero no se alcanza a ver, dice Willy el chaval, colega, ayúdame, dame una moneda para el barco de vapor, quiero volver al viejo mundo. Ha habido un problema, madre ha enfermado, o sea mi mamá ha enfermado, tómate en todo lo que tengo. Cuidarás del gatito, no sobrevivirá al viaje en barco, odia el agua, así es, nosotros los gatos odiamos el agua y no tienen una pinche idea de cuánto, así que díganme que me bañe. Bueno, se ve en el video donde toco las canciones de Dios Z y se ve que no me gusta bañarme, no, no es cierto, es broma, era domingo. Dice Purge Cassidy, Purge, es el gato, ¿no? Dice Miau o algo así, ¿no? Y bueno amigos, dice Salva al gato, eh colega, mi gato no sobrevivirá al viaje al viejo mundo, encuéntrale un hogar. Y nos da una promoción de 129 pesos mexicanos, el cual te va a dar a un gato con un peludo compañero, el rancho no es tan solitario. La verdad amigos, no sé qué tan viable sea comprar un gato en este juego, creo que es un adorno. Un sombrero de Sheriff, igualito al que utiliza Lyle Blackburn, el vocalista de Gulltown, guitarrista, vocalista, escritor de Gulltown y suministros de Willy. Construye un estamblio, un estamblio, construye un establo, amplía un rancho o cócete las botas, sirve para todo. Tiene una especie de, eh, ¿cómo lo llamaremos? Hay recursos por 129 pesos, pues vamos a comprar. ¡Listo amigos! Hemos completado la compra, tenemos al gato, dice, bueno ya es hora de que me vaya, gracias por ayudar chaval. Y bueno, esto es rápidamente, este es un tema del caso de la nueva actualización. Ahora, cada vez que te salga una oferta del día, es mi caso, te va a aparecer aquí donde dice oferta del día. Antes aparecía y bueno, se quedaban como en una especie de, no sé, de acceso directo en la parte derecha de la pantalla. Pero bueno, ahora aparece de ese lado. Tenemos la parte que dice, ganga, esto es nuevo. Antes, la caja de suerte, podías tú reclamar un objeto aleatorio viendo un anuncio cada hora. Ahora solamente son 5, eso quiere decir que lo redujeron de 24 horas, no vas a estar jugando 24 horas, ¿verdad? Y bueno, esa es la desventaja. Que ahora son 5, cuando antes podían ser todos los que pudieras captar en un lapso de una hora. Ahora, mis queridos amigos, son 5 dentro del lapso que tú quieras. Los puedes ver rápidamente y bueno, con esto pues te van a dar los objetos que dicen ahí que te dan. También esto es nuevo, el paquete de jinete. Ahora para la gente que quiera comprar las cositas del caballo o en el caso de que necesite directamente avena, lo puede hacer rápidamente en este punto, ¿no? O en este lugar. Bueno, ya lo demás es lo normalito, lo de siempre, bla, 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 y bla, 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 bla. Y bueno, pues ahí tenemos que nos dieron el cuero fuerte. Nos dieron cuero fuerte, tablón de cipreses, 10 lingotes de armas, 10 rollos de tela de cáñamo y 10 bloques de mármol hechecitos. 100 monedas. Ah, es que compré avena, por eso les quería comentar eso. Porque me hace falta mucha avena. Ahí tenemos un sombrero de Lyle Blackburn, el vocalista de Gulltown. Y obviamente pues al gato ese que no sé dónde fregados está el güey. ¿Dónde andará? No sé si anda aquí por el refugio. Ah, mirá, si anda por ahí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Vamos a buscarlo. De hecho, yo creí que le tenía que construir una casita o algo así. Ahí está el gato. Ahí va, ahí va, ahí va el personaje como a tocarlo, no sé qué rollo. Creo que nada más me escatimaron los del juego. Ah, te sigue. Es un gatito que te sigue. Y curiosamente el día de ayer, este... Curiosamente el día de ayer, un gato me persiguió en el pueblo. La verdad no supe ahí bien qué pedo, pero el gato ese que siempre se está peleando con el borracho, me persiguió. Entonces, este... Así como este me está siguiendo, este güey. Entonces, este, bueno, pues... Pues nada. O sea, ya compramos, pues, ese pedo. Y bueno, pues si le damos aquí en almacenes, proyectos o algo así, pues no hay como casa para el gato. O sea, no hay una que diga casita para el gato. Pues no, eh. Entonces, pues, creo que no es necesario que lo compres, simplemente que lo aceptes. Y pues ya vas a tener ahí a tu gatito que te siga, ¿no? No sé si te siga a misiones o algo así. Y bueno, ya que estamos rápidamente aquí, vamos a hablar sobre la actualización. Voy a ir posteando las imágenes aquí. Como ustedes pueden y sabrán, necesitas tener el barco para acceder a las nuevas locaciones de la nueva actualización. Dentro de eso, lo que tenemos, pues, es el cambio este de interactividad. A la hora de que tú le das aquí en oferta y todo eso, todo eso lo cambiaron. Bueno, algunos detalles de estas partes. Y bueno, pues como tal, pues no puedo asistir a las misiones. Ya esperemos que lo hagan un futuro. Yo voy a dejar las notas aquí, pero pues rápidamente es eso. De hecho, el gato se acaba de acostar aquí. Y bueno, amigos, pues eso es todo por el video de hoy. Yo pensé que me iban a dar alguna misión o algo así. Vamos a salir al mapa rápidamente. Así en corto. Y vemos si te van a dar alguna misión. Ah, y si quieren leer las notas de la actualización, la verdad no es mucho. Digo, por una parte está... Está, bueno, manchado por no ser como meta. Entre comillas, porque pues no somos jugadores. Yo no soy un jugador meta, porque no tengo todas las cosas que necesito para poder alcanzar las nuevas locaciones. De hecho, acá se ven. Como bien lo dije, les dije que iba a salir a un lugar en el cual pudieras farmear níquel. Porque este lugar ya es como de níquel mármol. Un nuevo campamento de los bandidos nivel 110, lo cual es una bastardeza. Está súper perro, súper difícil. Y bueno, pues las misiones tienen que ver con los nuevos lugares. En cuanto a la historia. Entonces, pues no puedo jugarlas porque no tengo las locaciones. Les voy a contar así rápidamente que... Locamente se me ocurrió decirles a los desarrolladores... Pues que me dieran las cosas, ¿no? Así pues ya para jugarlas, ¿no? Y hacer los videos. Pero entre tanto, pues todavía tengo buen contenido por subir. Todavía falta que termine de subir los videos de la historia. O sea, del término del capítulo 4 y todo eso. Y bueno, pues ya lo demás. En cuanto a todo lo que tiene que ver con notas de la actualización. Lo más importante cabe resaltar que es por las nuevas locaciones. Así que bueno, pues está... Pues X para los que no tenemos el barco. Y pues ya para los que lo tienen, los que han venido trabajando, pues genial. Pues que disfruten la zona. La verdad es que están... Si están en nivel de 110... Pues están súper perras. O sea, 110, 100, no manches. El máximo nivel del personaje es de 117. O sea... La verdad va a ser una locura total. Pues... Ah, y bueno. De entre tanto de eso puedes construir una casa. Puedes construir una casa. Una casa nueva. No sé. Así como un tipo refugio. Y bueno, este... Pues aquí hay una especie de... De puente. No vaya a ser que hay que construir un puente para poder llegar a la mina de sal o algo así. No sé. Son a loquera de esas, ¿no? Entonces... No lo sé. Todavía, pues... Pues ahí si ustedes quieren investigarlo por su propia mano. O ir a otros videos, otros canales. Pues adelante. Este... Pues cada quien tiene sus perspectivas, sus opiniones. Y es totalmente respetable, ¿no? Igual y muy cuestionable lo que acabo de hacer acerca del gato. Porque pues nada más es un... Es más, ni siquiera entiendo para qué lo hice. O sea, pues... Simplemente pues va a estar aquí. No tiene como una especie de... Pues de refugio. O sea, tengo un pinche gato. Y a mí me dices gato. Y... Pues en corto. No es el color que me hubiera gustado. Porque pues saben que el rey gato es de color naranja. Pero pues está chido. Se parece al gato de Huiscas. Entonces, amigos. Espero que les haya gustado este video express. Hablando muy rápido de la actualización. Pues... Muy rápido. O sea, pues no tengo nada más que decir. Y pues en los próximos videos seguiremos tocando los... Los temas clásicos. Y bueno. Pues entre otras cosas que tengo preparadas para ustedes. No olviden dejar su like. Suscríbanse. Dejen un comentario. Si quieren que les mande saludos. Déjenme saludos. Y en su próximo video les estaré pues mandando saludos. ¿Verdad? Yo soy el rey gato. No sé dónde se fue, sí, cabrón. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Este video no olvides compartirlo, suscribirte al canal y darle un like. En la pantalla te aparecerá un botón de suscripción para que corras a suscribirte. Te aparecerá el video más reciente que he subido. Una selección por YouTube de uno de los mejores videos que puedes ver en este momento. Y la lista de reproducción de los del tema o del juego a continuación. Muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte al canal.